Guanajuato, México, definitivamente es un estado con gran riqueza cultural y un atractivo turístico, pero este lugar también tiene un especial misticismo lleno de leyendas e historias. A continuación te cuento algunas de las casas más embrujadas de Guanajuato. Cuenta la leyenda que en 1890 Don Tadeo Fulgencio Medina, ingeniero rico muy conocido, adquirió una propiedad que se usaba como edificio postal. Este ingeniero adecuó el lugar y lo convirtió en una bella vivienda y se la dio como regalo a su amada esposa, Doña María Constanza. Era una pareja feliz y que planeaban estar toda la vida juntos, pero una desgracia tocó la puerta. Cuando una noche Doña María salió de su domicilio y cuando iba caminando por un callejón sombrío, unos ladrones trataron de despojarla de sus joyas. Desafortunadamente la esposa de Don Tadeo corrió con muy mala suerte y fue herida con un cuchillo varias veces y lamentablemente falleció. Las personas que fueron testigos dieron aviso inmediatamente a Don Tadeo acerca de lo que había ocurrido con su esposa. Don Tadeo, nervioso corriendo hacia el callejón, donde yacía el cuerpo sin vida de su esposa. Nada se pudo hacer. Don Tadeo, desconsolado y profundamente triste por su pérdida, también se llenó de un sentimiento de venganza e ira. Quería que los responsables pagaran por lo que habían hecho. Fue tanta su sed de venganza que casi llegó a la locura. Este hombre jamás volvió a ser el mismo. Añoraba tanto a su esposa que juró hacer lo que fuera con tal de volver a hablar con ella. Incluso a tener que buscar soluciones que le permitieran contactar con el más allá, a traspasar la barrera entre los vivos y los muertos. Después de un tiempo le recomendaron a una bruja practicante de magia negra, la cual lo ayudó a realizar varios hechizos y rituales para cumplir el deseo de volver a hablar con su esposa. Su obsesión era tal que Don Tadeo no dudó en hacer todo lo que la bruja le pedía. Capturó la vida de varios hombres y mujeres con tal de usarlos en tenebrosos rituales dentro de la casa. Por ejemplo, les quemaba la piel, los desollaba e incontables terribles cosas hacía con ellos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, nada resultó y jamás volvió a contactar a su esposa. Se dice que Don Tadeo no obtuvo castigo por todas las terribles acciones que había hecho. Sin embargo, su peor castigo fue no volver a hablar con el amor de su vida. El sitio quedó desocupado por varios años y cuando por fin alguien volvió a entrar a esta escalofriante casa, encontraron varios libros de magia negra, pentagramas en el piso y varios huesos de las víctimas en el sótano. Se dice que el lugar quedó embrujado y que se puede llegar a escuchar el lamento de todas esas personas que sufrieron en el lugar. O quizás se aparezca un fantasma, el de Don Tadeo. La Casa de los Lamentos ahora es un museo y se puede visitar. Se dice que hay lugares que quedan embrujados o con un tipo de maldición, sobre todo cuando ocurrieron hechos trágicos que marcaron su historia. Pero también se dice que algunas personas que sufren de una muerte trágica, su espíritu o alma queda atrapado en el lugar. La arquitectura de la conocida Casa de las Brujas en Guanajuato es muy peculiar. Esta casa sobresale de las demás, al ser la única con un estilo arquitectónico europeo. La casa fue mandada a construir por órdenes de un rico holandés en el año de 1895. El empresario minero de nombre Steve Carsons llegó de toco con sus hermanas y su hija. La leyenda cuenta que el empresario rápidamente comenzó a tener mucho éxito. Era respetado y querido por algunos, pero también tenía enemigos, pues era criticado por sacar provecho de los pequeños comerciantes. Para sobresalir, un día el hombre tuvo una pelea y asesinó a un hombre, entonces fue encarcelado y sentenciado a muchos años. Las hermanas del empresario, al saber que Susan, su sobrina, heredaría mucho dinero, pensaron en todo lo que podrían hacer con él, en todos los lujos y en qué se lo gastarían. Sin embargo, había un obstáculo. El abogado les notificó que al menos que Susan falleciera, ellas no podían acceder a esa fortuna. Así que estas mujeres quisieron quitar a Susan de su camino y eliminarla definitivamente. Y así poder disfrutar de su herencia, como el empresario había dejado a Susan al cuidado de ellas, éstas la maltrataron y humillaron, ya que no la querían. Desafortunadamente era tanto el rechazo de las tías, que para poder terminar con ella, la encerraron en el sótano de la casa sin comida y agua. Después de unos días, los vecinos aseguraban escuchar gritos que provenían de la casa. Nadie sabe con exactitud lo que sucedió. Así que notificaron a la policía y ésta fue a la casa a investigar. Cuando entraron al sótano, un terrible olor inundó el lugar. El cuerpo de Susan yacía sobre la cama atada de manos. Las autoridades llegaron a la conclusión de que Susan había sufrido maltratos durante años, hambruna y que incluso algunas enfermedades de los roedores se la habían transmitido. Esta casa y su historia se convirtió en leyenda. Se dice que en las noches de luna llena, la casa de las brujas es uno de los lugares más terroríficos en Guanajuato. Los hombres que lleguen a pasar por esta calle frecuentemente se van a encontrar con una chica de gran belleza asomándose por una de las grandes ventanas. La chica amablemente los invitará a pasar, pero sin expresión alguna. Aquel que se atreve a aceptar la invitación se encontrará con dos ancianas, sentadas al pie de una gran chimenea encendida. Una de esas ancianas los mirará fijamente, haciéndoles sentir incómodos y llenos de miedo. Mientras que la otra, con un terrible aspecto, les invitará a sentarse junto a la chimenea ofreciéndoles una copa de un vino tan rojo que parece sangre. Las mujeres les invitarán a pasar la noche con esa chica de gran belleza que se asomaba por la ventana, pero si aceptan, esa será su última noche con vida. Aquellos desafortunados hombres que aceptan son encerrados en el mismo sótano donde murió Susan. También se dice que se puede ver el fantasma de ella rondando por los pasillos. Definitivamente, la casa de las brujas posee una leyenda muy escalofriante. La casa de la tía Aura es un famoso lugar debido a los terribles hechos que ocurrieron en su interior, y aunque actualmente es un museo y es visitado por muchas personas, es una de las casas más embrujadas. Se cuenta que en el año de 1840, en la ciudad de Guanajuato, había llegado una mujer alegre y de buen corazón llamada Aura, proveniente de Cádiz, en España. Esta mujer, al llegar a tierras mexicanas, se instaló en una gran casona construida años atrás por sus familiares residentes en México. La tía Aura, como era conocida por los lugareños, rápidamente se ganó el cariño de los habitantes debido a su alegría y gran corazón. Desafortunadamente, su suerte cambiaría, porque repentinamente falleció, y después de eso, terribles hechos ocurrieron en la casa. La primera desgracia comenzó con el fallecimiento de su hija Cristina, la cual murió debido a un embarazo no deseado. Su padre terminó con su vida, ya que se sentía avergonzado de ese embarazo, y para evitar la deshonra que su hija lo haría pasar, fue lapidada por su propio padre en la pared del sótano de la casa. Pero aquí no terminó todo, sino que después de lo sucedido con Aura y Cristina, otra de sus hijas, la menor, fue asesinada a manos de su esposo, cuando se enteró que era la única heredera y dueña de la casa. Después de todo eso, la casa jamás pudo ser rentada o vendida. Tras ser abandonada por años, el 2 de abril de 1999 fue reabierta tras ser reconstruida, y fue convertida en un museo de dos pisos que alberga ocho salas de exposición. Se cuenta que en su interior deambula el espíritu de una mujer con ropa de época, quien probablemente es el de la tía Aura, que no ha logrado encontrar el descanso eterno. Hoy en día aún se escuchan lamentos escalofriantes y se ven sombras, además de varios objetos moverse sin motivo aparente. Eso es lo que la gente cuenta. La casa de la tía Aura es un museo en el que sus visitantes pueden recorrer sus habitaciones y vivir una interesante experiencia. Algunos dicen que incluso sienten la presencia de la tía Aura. Aura Aura Gracias.